¿Qué es el método más eficaz para la criopreservación de material biológico? En la actualidad, el método más eficaz para la criopreservación de material biológico es la vitrificación. Mark ahora va a realizar una vitrificación de óvulos. Este método consiste en deshidratar la célula que queremos criopreservar de una manera muy rápida para evitar el daño celular. Para conseguir la deshidratación ultra rápida necesitamos altas concentraciones de crioprotector, que es el elemento que sustituirá al agua del interior de la célula y que no cristaliza a muy bajas temperaturas. Dada las altas concentraciones de crioprotector, la vitrificación tiene que ser muy rápida, pues exponer las células a estas altas concentraciones puede ser tóxico para las mismas. La desvitrificación consiste en rehidratar la célula para que recupere el agua de su interior y con ello su funcionalidad. Estos embriones que acabamos de desvitrificar vamos a cultivarlos en el incubador hasta el momento de la transferencia.